¡Hola a todos chicos! ¡Y bienvenidos a este nuevo video! Hoy jugará Arex ¡Sí! ¡Es mi turno! Quiero ver qué tal lo haces Muy bien, empezaré ahora mismo ¿A dónde debo darle? A Start, ahí es donde empiezas Arex ¡Oh, claro! Bien, ¿y dónde está el Start? ¡Qué buen comienzo! ¡Abajo Arex, aquí! ¡Oh, bien! No lo había visto, lo siento Bien, pero aquí dice More Games No, es a la izquierda Arex, a la derecha ¡Ah, muy bien! ¡Listo! Bien, selecciona tu personaje ¿Dónde dice Selection? Sí, ahí Bien, elegiré el Day Mode Day Mode, Arex O sea, el modo de día Muy bien, sí, eso, haremos un challenge Y elegiré El de Este dragón genial que está en fuego ¡Perfecto! ¡Empecemos! Muy bien, muy bien Entonces, ataco aquí ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¿Pero por qué se mueve solo? Porque es así, Arex Tú solamente debes direccionarlo Dice ¿Qué es qué? Mueve el dedo en la pantalla ¡Así! ¡Cuidado, Arex! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Oh, me salvé! Es más difícil de lo que creí ¿Qué debo hacer? Bien, destruye cinco automóviles Ocho casas Doce personas Y dos barcos ¿Entiendes? Muy bien Tomaré un tiempo para acostumbrarme ¿De acuerdo? No hay tiempo para acostumbrarse, Arex Tienes que hacerlo ahora mismo ¡Demonios! ¡Debo apresurarme! Bien, listos los ocho edificios ¿Cuándo los destruí? Ni siquiera me di cuenta Fue pura suerte, Arex Bien, ¿ahora qué debo hacer? Te lo dije ¡Presiona la pantalla! ¡Lo estoy haciendo! Bien, hago así Y luego así Ve directo al edificio Vamos, bien Muy bien, aquí voy ¿Por qué no lo destruye? Cambia de edificio A veces ocurre Vamos, rápido Bien, acabé con este Ahora solamente te faltan seis personas Y dos barcos, bien Bien Eh, eh, voy Toma esto Bien, solo dos personas Vamos, suerte de principiante, Arex ¿Elefante en dónde? No dije elefante Dije principiante, Arex ¡Cuidado! ¡Oh, bien, bien! Como decía ¿Qué principiante? Tú eres un principiante, Arex Primera vez que juegas ¡Oh, bien! Lo entiendo Bien, entonces Llevas once automóviles de cinco Nueve edificios de ocho Y quince personas de doce Solo te faltan dos botes Así que hacia el mar ¡Deja de golpear todo! ¡No lo hago a propósito! ¡Camina al mar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí voy! ¡Te queda poco tiempo, Arex ¡Ah, no sé cómo pasar! ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están? ¡Al agua! ¡Ve al agua! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Bien! ¡Aquí estoy, Bastatore! ¡Vamos! ¡Un barco fuera! ¡Excelente! ¡Ahora no! ¡Se acabó el tiempo! Bien, tranquilo, Arex Fue tu primera vez Vamos de nuevo Pero si pierdes de nuevo Voy a molestarme contigo ¿Me entiendes? Bien, está bien De nuevo Lo intentaré ¡Vamos, Restart! ¿Qué? ¡Restart! ¿Qué? ¿Qué? ¿Restart? ¿Qué dices? ¡Que le des a repetir a Restart! Bien, ¿pero dónde está eso? ¡Es el botón amarillo, Arex! ¡Un pajarillo! ¡El botón amarillo! ¡Ay, me rindo contigo! ¡Botón amarillo! ¡Oh, bien! ¡Listo! Bien, vamos Aunque está cerca de los barcos Deberías empezar por los barcos ¿No crees? ¡Buena idea! Cuidado Muy bien, sigue Vamos, el segundo barco Camina, vamos Destrúyelo Muy bien Ahora la ciudad ¡Bien, lo logré! Ahora empieza con lo demás ¡Vamos, Arex! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Bien, voy, voy! ¡Oh, Dios! Pensé que no lo contaría Bien, como la última vez Tienes cinco automóviles Que destruir Ocho edificios Y doce personas Así que no pierdas tiempo Bien, ahí vamos Toma esto Y ahora un poco de esto Cinco automóviles Vamos, Arex, sigue Bien, aquí hay otro Bien Y ahora aquí Excelente Listo con los automóviles No, no, déjalo No debes destruir más de esos, Arex Bien, pero eso No era un automóvil ¿Sabes? Bueno, era un camper Es más o menos lo mismo ¿Entiendes? Ya destruiste siete de cinco Bien, ahora con este No, no más automóviles, Arex Ya llevas ocho ¿No eran siete? Sí, pero acabaste con otro Entonces Bueno, primero ya quítate de allí Por favor Bien, y luego no destruyas Más automóviles Era suficiente con cinco Bien, ¿cuántas personas me faltan? Ya terminaste Ahora solo debes buscar edificios ¿Entiendes? Bien, voy por ellos Si ya tienes quince personas Sobre doce Concéntrate en los edificios Vamos, vamos Más edificios Te faltan todavía cuatro, Arex Muévete Ay, este juego me está volviendo loco Es muy confuso Tú ya estás loco Cuidado, cuidado, cuidado Bien, listo Vamos, el último Muy bien, misión completa Sí, lo logré Oh, Dios mío ¿Lo viste, Bastatore? Sí, vamos Dale a siguiente Muy bien Siguiente Bien, empieza con los barcos La caca que caca No dije caca Dije barcos Ah, muy bien Voy, voy Bien, uno Un poco más adelante ¿Cuántos son? Son cuatro, Arex Bien, entonces dos Y... Vamos Cuatro Falta uno, Arex Oh, bien Lo lamento Voy entonces hacia el cuarto Aquí está, cuarto Listo Bien, Arex Ahora las personas Vamos Eres un excelente director Bastatore ¿Sabías? Ah, bien Las motocicletas Entonces debo dejarlas Estar tranquilas ¿Cierto? No, esta vez Acaba con ellas también Debes destruirlas Son cuatro Ah, bien Cuatro Listo, ¿cierto? Sí, terminaste con las motocicletas Ahora ve con los edificios Bien, estoy en eso ¿Cuántos me faltan? Te faltan... Seis Bien, vamos Yo puedo hacerlo Destruyamos esta casa Muy bien Ahora esto de aquí Vamos, rápido ¿Qué me falta? Tres edificios Y un automóvil Muy bien Vamos, vamos Vamos, Arex Rápido No, no, no Busca el edificio Vamos, olvídate del auto Y cuidado con la bomba Bien, bien Voy Vamos, golpealo Faltan solamente dos Bien, ahí voy Vamos, Arex Vamos Bien, ¿cuánto me falta? Un edificio, Arex Un edificio Vamos Muy bien Sí, lo logré Excelente, Arex Mucho mejor Gracias, gracias Bien, creo que por hoy Podríamos terminar aquí ¿Cómo? Ya, yo quería jugar un poco más Para la próxima, Arex Déjalo para la próxima Bien, muy bien ¿Y ustedes qué opinan, chicos? ¿Prefieren verme jugar a mí o ver jugar a Bastatore? Bueno, obviamente a mí, Arex No preguntes tonterías Quiero saber lo de ellos, no de ti Cállate Muy bien, chicos Antes de acabar con este video Queremos decirles algo muy importante Nosotros jugamos a estos juegos geniales en el smartphone Sobre una media hora a la semana La verdad, bastante poco Yo quisiera jugar al menos un poco más Pero es mejor así, Arex No es buena idea estar tanto tiempo con el celular Así que por favor, chicos No pasen tantas horas jugando con el celular ¿De acuerdo? Jueguen con sus juguetes O jugando afuera Y diviértanse Ven una película O lean un libro Pero no exageren con este tipo de videojuegos Bien, jueguen un poco a la semana Y luego hagan cualquier otra cosa ¿De acuerdo? Sí, tienes razón Estoy de acuerdo Dicho esto, nos veremos en el próximo video Adiós a todos Adiós